¡Qué rico! Pues tengo esta receta maravillosa, caseísima, típica receta que se come en todo hogar mexicano, una pasta cremosa, deliciosa, que le va a gustar al más chico y al más grande de la familia, sin duda. Por lo menos a mí me encantan las pastas. ¿A ti? Ay, me fascina también. Y yo soy el más chico. ¿No? No, no es cierto. Oigan, déjenme que les cuente. Fíjense que tengo por aquí un chicharrón de queso que me tomé la libertad de adelantarlo para que se dore muy bien de todas partes. Lo único que hice fue colocar un poco de iberia al fondo para que se dore súper bien. Increíble, rico. Se ve, pero maravilloso. ¿Yo te ayudo con este? Ajá, sí, gracias. Y ahora, el truco para la pasta es bien importante que tengan agüita bien caliente, un puñito de sal y en ese momento van a agregar su pasta, no antes. Y para la salsa, la mejor consistencia, sabor y textura se lo va a dar mi ingrediente favorito, que es iberia, por supuesto. Lo voy a poner por aquí para que se funda. Y cuando ya esté fundido, vamos a agregar un poquito de cebolla. Vean nada más qué chulada, qué delicia. Déjame que se funda muy bien. Y por acá, Jan, tú y yo, vamos a picar un poquito de ajo. Me parece perfecto. Así para que lo peles más rápido, ¿viste? Ok. Ahí está, ya está completamente fundido. Perfecto. Vamos a agregar cebollita y le vamos a poner también un poquito de sal. Iberia va a hacer que todos tus platillos tengan ese saborcito especial que la familia va a notar sin duda. Además que con Iberia no gastas más porque sirve para guisar, freír, hornear y darle ese sabor tan delicioso a todos tus platillos. Vean nada más qué color. Vean qué color ella está tomando la cebollita. Vean cómo empieza a oler. Y les quiero decir algo. Si ustedes quieren hacer como esta receta así, tan elegante como la hice yo con el chucharrón de queso, pues padrísimo. Pero si la quieren hacer más familiar, la ponen en una olla, en un contenedor grande y simplemente para todos en la familia les va a fascinar. Aquí tenemos la crema, pero nos hace falta un poquito de ajo. Aquí está. ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Fue buenísimo picándola! Si les gusta mucho el ajo, este es buen momento de ponerle más. También quiero decirles, hay que aprovechar las fiestas patrias. Podríamos agregarle chipotle a la receta y hacerla... ¡Sí, chipotlito! ¡Qué delicioso! ¿Verdad? ¡Qué delicia! Me voy a cruzar por aquí tantito porque quiero que vean cómo se despega. Vean nada más. ¡Qué rico! Y fíjense, tengo por aquí... ¡Ay, tú ya te la chaves! ¡Ya me la sé! Voy a hacer un poquito de espacio. Simplemente con un bowl al revés y un papelito para que no te quemes, vas a formar tu canastita de queso que se va a despegar súper, súper bien. Ahí está. La dejamos. Vamos a darle una limpiecita por aquí a nuestra tabla. Vamos. Quitamos esto. Y ahora sí, vamos a poner la crema. Espérate, vele, Jen. Huele esto, huele esto. ¡Uy! ¡Qué rico! Ya me dio hambre, ¿eh? Pero... ¡Hambre de así! ¡Vámonos! ¡Qué más, qué más! Tú no juegas aquí, Cristian, ¿eh? ¿Qué más le vamos a poner? Obviamente un poquito de sal, por supuesto. Ah, una salecita. Un poquito de sal. Y ¿saben qué me gusta mucho? Ponerle a las salsas cremosas. Este es un toquecito de mi parte que es para ustedes. Y solamente porque están viendo, sale el sol aquí al vivo y a todo color. No me digas eso que le vas a... No es moscada, siempre le va a dar un toquecito adicional. Ese secretito que no te cuentan, yo sí te lo cuento, ¿eh? Por supuesto. Necesita moscada, qué rico. Tengo dos secretos. Iberia y no es moscada. Ya. No necesitas nada más. Tiene el sabor maravilloso. Pues sí, necesitas los comensales como nosotros, que somos un agregador ordinario, comedores de pasta. Fíjense, ya está tomando cuerpo y color la pasta. Queremos que esté en su punto. Aquí yo tengo una cremosita. Mira. Miren qué bellas. Fíjense lo que va a hacer, Juan. Directamente de la olla lo pasamos a la salsa cremosa. Venga. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si te pones a volverlo a freír, a volverlo a saltear, se va a pasar la pasta y queremos que esté cremosita. Cremosita en su punto delicioso. No, el que es cocinero es cocinero, ¿eh? Juan, gracias. Qué bonito pasa la pasta, Juan. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Qué detalle. Qué detalle. Qué hombre está tan guapo. Caramba. Ya, ya, loco. Dijera de mamá. Oigan, además es una receta súper rendidora, deliciosa. Va a ser un éxito en sus casas. Y vean, quiero que vean cómo queda esta canastita de chicharrón de queso. ¡Muele! ¿Ya vieron? Ahí metemos nuestra pasta cremosa o la ponemos sin vende en un bowl. Y aparte a los niños les encanta eso. Luego comerse el plato. ¡Uf! Un platito de queso. ¡Auch! Qué ricura. También saben qué le pueden poner si quieren meterle una proteína. Una pechuguita asada le va maravillosamente bien. Así que ya tienen la comida lista con los mejores secretos. Ahora sí. Bueno. Pues llegó la hora, ¿no? Pues ya, no sé ustedes, pero yo sí me voy a echar una pastita. Vean nada más cómo al cocinar con Iberia tenemos una textura mucho más cremosa y un sabor delicioso sin que sea grasoso. La verdad es que me fascina. ¿Quieres probarla, Cristian? ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probarla? ¡Ah, yo! Aquí, mira, esto está calientita. También, también hay para ti. Pero, por favor. No, pero ponme de este, ponme de este. Ahora. Sí, 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 este que lo acabamos de terminar ahora, a ver. ¿Qué tal? ¡Muy papá! ¡Gracias! ¡Muy papá! ¡Qué rico! ¡Ay, papá, que sus hijos vuelan! Gracias, linda. No, gracias a ustedes. Me encanta que cocinen y que coman. Delicioso. ¿Cómo está con tu? Necesita moscada. ¿Te gustó? Delicioso. Pues, ¿sabes qué? Yo le quiero arrancar un pedacito a la cara. ¡Ay!